Está cansado el sol de tanto y tanto camina Se va, se va, se va, se va Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí Haz el frío, ya, haz el frío, ya Bastaría solamente recibir una caricia Para darte a ti mi corazón Creas la vida Si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento El río viento Que deja triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es si faltas tú Me siento como abeja que a la flor no vuela más Que no vuela más Que no vuela más Que vagan por el fuego de tu inmensa amor Que ha apagado el star Haz el frío, ya, haz el frío, ya Has borrado la sorrisa Que en mis labios florecía Y tú sabes que no volverás Que es la vida Si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento Es el frío, el frío, el frío, el frío Que deja triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es si faltas tú Que es la vida, mi amor Si faltas tú Que es la vida Si no hay cariño Es el frío, el frío, el frío, el frío Que es la vida, mi amor Si faltas tú